viernes 9 de junio hace calor en la ciudad autónoma de buenos aires al menos aunque la semana que viene se está por venir una ola polar y yo sé que que hagan 24 grados en junio es señal de que el mundo está roto y todos no vamos a morir pero qué lindo que es el calorcito no te lo puedo evitar quién no puede estar contento con esta gana de vivir yo sé que es malo pero bueno en fin bienvenides sin más a un nuevo f5 que influencia tiene este tipo de putea de la previa no me siento mejor creo que contribuida con mi papel de hincha hoy antes de empezar vamos a hacer un autochivo que todo el mundo lo hace siempre al principio de los vídeos los domingos estamos haciendo un twitch para ancianos esto es prendemos twitch pero como tengo 31 para mí es una plataforma que le pasa lo mismo que lo que me pasa con el pelotero es un lugar al que me gustaría seguir yendo pero que cada vez que entro me duele la espalda y acá lo mismo tener 30 en twitch o más como tenemos todos es básicamente estar peleando un mono de jubilados viste entramos ahí no sabemos qué va a pasar aparecen cosas en la pantalla desaparecen sobrevivimos trato de que el stream no se caiga se corta la pasamos bien más o menos hacemos algo y vemos todos estos contenidos que solamente nuestra generación conoce como por ejemplo los vídeos anti piratería que había al principio de los cassettes qué buen material boludo eso es cine eso y la música de gati video y el coso volando por el espacio esa es la música de mi infancia no suya no maría lena walsh el coso y el espacio señor el cassette y lo tenías que ver porque se apretaba fast forward que se ponía todo mi asistente pasaba de largo y tenía que rebobinar y era todo un bardo porque algunos cassettes incluso traían avance de película esto una genialidad señor porque usted sabe que me da pie a mí decir esto que ir al cine es ir a ver los avances yo arranca la película y me quiero ir a mí lo que más me gusta del cine es ver los avances solamente comparable esto con la época en la que el cine tenía una trivia antes de empezar grandes épocas señor la gente que no ve los avances que cae directo a la película quiénes son esas personas son los mismos que después de entrar en el cine con nachos en vez de con pochoclo gente que no sabe vivir en sociedad y merecerían un castigo eso en cuanto al chivo del twitch por otro lado ustedes saben estuve anunciando en las redes que se va a estrenar olga en vivo medio que inaugura miguel anuncios y que estaré siendo parte todos los días de 8 a 10 de la mañana el lunes arranca miguel martes arrancamos nosotros de 8 a 10 de la mañana estoy muy deprimido de levantarme y que el teléfono diga 6 adelante o sea levantarme de noche la tristeza viste cuando vos te levantas de noche una parte de tu interior te dice que estoy haciendo mal con mi vida que estoy haciendo mal conmigo que estoy tan roto y me levanto y todavía están las estrellas una tragedia pero bueno si vos también te levantas temprano allí estaremos y con esto creo que terminé la parte de los chivos y vamos de una vez por todas a las noticias no venía nada el vídeo pero decime si no lo más adorable que viste en la semana además lo tenía guardados en mí y lo quería usar en fin salgamos de la ternura y metámonos de lleno en lo que es el barro porque en suecia anunciaron que el sexo se convirtió en deporte y arranca el primer torneo que se va a disputar a lo largo de seis semanas con encuentros que pueden durar hasta seis horas seis horas hermano cuatro horas dura el turno de telo y a mí me alcanza para hacer mi participación en el torneo y me sobra para ver el señor de los anillos 1 y 2 6 de que el torneo va a estar evaluando por un lado la química de las parejas que esto ustedes saben quiere decir ver si la pareja sabe o no sabe estar en público porque hay solamente dos tipos de pareja en el mundo quienes saben compartir con gente y que les hacen sentir incómodo estando tercero sea porque se empiezan a dar cariño o porque peor empiezan a discutir y empiezan a decir cosas como no porque el de cerebrado de tu amigo que es muy mala persona se la pasa haciendo planes que no me incluye y vos decís ni cuando escuché a mi padre teniendo sexo tenía tan poca gana de estar vivo en un lugar lo otro que va a estar evaluando el torneo es la comprensión que uno tiene de las técnicas y los fundamentos del sexo para mí el sexo ustedes saben básicamente es como jugar al shenga esto es lo que yo tengo para decir uno toca con suavidad y reza porque no se venga todo abajo básicamente eso es lo que yo sé hay que tener en cuenta más o menos en donde se marca la raya y lo que sabemos es que el partido arranca en la cancha pero siempre acaba afuera porque si no todo termina siendo más confuso que entrevista en la cancha desde que ahora están haciendo la cola desde ayer un influencer anda vendiendo pedos en una canasta y ahora también valdes de chivo y yo entiendo que francia está con ganas de regular a los influencers cosas que me parece bien y estoy de acuerdo pero también hay que regular el mercado viejo digamos todos estamos comprando cualquier cosa además pedos en una canasta es bien sabido que el único recipiente del planeta capaz de albergar un pedo en el tiempo es el asiento del auto viste que vos el pedo en el auto te lo tiras te vas a una reunión media hora volvés y el pedo está ahí diciéndote y como tuvo la reunión bien no arreglamos que a veces volvés de esos lugares con gente y vos estás diciendo te pido por favor que no esté tan grave el auto tan más tenso que en el programa de tele de mis perú acá las con las cabezas se cortan inmediatamente yo no puedo permitir termina el programa y dejas tu trabajo sí en uruguay están dando una bolsa de boniato y zanahoria al mejor jugador del partido la cara del tipo es buenísima es medio como la cara que ponía uno cuando tus viejos te hacían posar para mandar fotos al grupo de la familia y esas cosas yo te digo igual en estos momentos en esta instancia una buena verdura cortada y lavada es algo que cotiza qué quiere que te diga porque uno va a la verdulería a conseguir verduras un kilómetro te lleva saldo no lo sabes usar y además lavar y cortar verduras hay peor actividad rayar zanahoria el infierno debe ser gente rayando zanahoria que vos descendes y está satanás y te dice ven y anda pasando teníamos 135 zanahoria la puedes empezar a rayar en un bol que se mueve además está vos así esperando no cortarte te digo en más es que nunca nunca es mal momento para resolver cosas de la casa estamos bajo público busco una para que me ayude todos los días como una niñera una niñera sea que se ofrece bueno en cada momento la semana pasada mientras publicábamos el vídeo la mismísima taylor swift anunciaba su show en argentina y desataba un furor inesperado de fans si obvio que soy swifty además se escucha en el auto las canciones con mi hija serena que es fanática taylor que está recientemente separada encara la visita al país del 100% de la inflación que hace que las entradas estén un poquito regaladas y se llene de extranjeros con ganas de viajar a conocer nuestra tierra y verla a taylor por dos mangos pero nosotros no estamos contentos con eso queremos más queremos ir por todo y por eso estamos armando el shippeo definitivo para que taylor esté con el mejor de los nuestros y yo como miembro fundador del fedevalismo no puedo no subirme a esta posibilidad porque si el mismísimo fedeval se lleva una historia con taylor swift ahí sí como país habremos renacido estaremos la grieta se terminará el sol saldrá por lo para todos reviviremos como nación lo revivió de la muerte la peor noticia de la semana sin dudas fue que lionel andrés messi anunció que continuará su carrera futbolística en el inter de miami y yo entiendo que es un acuerdo de la concha de su madre con apple tv que además va a tener los derechos de los partidos y coso pero messi te me retirás no va a competir más murió el fútbol amigo me quiero morir no lo vamos a ver en ningún lado estoy muy triste terminó el mundial y dijo es hasta acá y un poco tiene razón es verdad tiene todo el derecho del mundo pero sé cuál es el problema que de las stands la serie nos arruinó porque ahora estamos todos con ganas de ver el documental vivos en vida en vivo en directo y estamos más en cualquiera que conductor de televisión es tan linda que la verdad tenemos un poquito de cosas posta porque ya se nos va el vídeo patricia bullrich en la semana estuvo puteándose con la reta porque la interna de juntos por el cambio está que arde dado que la reta quiere sumar a schiaretti que es de córdoba y usted dice cuál es el problema de esto luis juez se integra juntos por el cambio y es opositor a schiaretti en córdoba y un poco lo lees así y decís de todo más confuso que tratar de estornudar con los ojos abiertos estuvo muy tensa la interna toda la semana de juntos por el cambio con carrió diciendo que macri es oscuro macri diciendo que es bruce wayne tengo un lado oscuro yo soy batman a la noche salgo a combatir el crimen bullrich enojada con la red hasta el viscer diciendo che loco nadie me va a llamar a mí yo soy parte de esto el johnny viale prendiendo los fuego oracio una semana de mega tensión en la oposición que piensa que ya tiene prácticamente ganada la elección mientras tanto massa volvió de china en lo que fue su gira que además estrenó el avión que había comprado alberto que pobre alberto boludo no le sale una agarra y compra un avión diciendo bueno por lo menos hago algo viste ahora que ya estoy en modo ya fue todo y no tiene agenda ni nada y agarra más y se lo estrena viajando a china boludo hacelo más cortito hacérmelo amar del plata me lo traes todo usado me matas pobre alberto es lo único que le falta es pedir fuego alguna cosita para cerrar elegante estuvo detenido vamos a ver cómo avanza eso villa fue finalmente condenado y no va a estar más por fin en el plantel de boca y cristina fue sobreseguida en la causa de la ruta del dinero acá así que bien amiguis esto fue todo por hoy viernes nos vemos el domingo en twitch quienes estén y la semana que viene en olga en vivo esto fue f5 un saludo Gracias por ver el video